Vamos a estudiar nuevamente dentro de este día varias cosas que como ancianos o como líderes o como obispos debemos de tener bien claro en nuestra mente y una de ellas tiene que ver con el tema que anoche empezamos ya a ver a través de los labios del Pastor Ferreira y pues tiene una continuación, esta es como la segunda parte de ello. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el título del tema de anoche o algo que les venga a la mente, la referencia? ¿El anciano y qué? ¿Y su relación con quién? Con Dios, el anciano y su relación con Dios y hablamos anoche de la importancia del sábado, ¿por qué? Porque ahora mis hermanos, ustedes y yo sabemos que hay muchos miembros que no están yendo a la iglesia, perdón, no están yendo al templo y se quedan en casa para tener el culto allí, ¿sí o no está pasando eso? Ya hay hermanos que me dicen, Pastor, no dejen de transmitir porque yo voy a estar de ahora en adelante, voy a estar desde casa, en pijama, perdón, no me dicen eso, no sé por qué lo dije, solamente me dicen voy a estar en pijama, no, no es cierto, voy a estar desde casa viendo las transmisiones. Entonces, es muy fácil, muy fácil que estemos en pijama, es muy fácil que estemos con un plato de lentejas, perdiendo la primogenitura, allí en la casa, en el culto. Y eso es el inicio. Una cita de la Managua y dice que empezamos a perder la santidad del sábado y se nos va a derrumbar toda la casa. ¿Quién es el que debe estar velando por ellos? En su mente, ¿quién está? ¿Quién debe estar velando por ellos? En su mente, ¿quién está? ¿Quién debe de? ¿El pastor? ¿El pastor? Diga usted sí o no. ¿El pastor? Sí, muy bien. El pastor debe estar velando por ellos. El pastor. Ahora vamos a ver en esta mañana, ¿quién es ese pastor? Yo estoy seguro que debe ser el pastor. Segurísimo. Solamente vamos a ver quién es ese pastor. No sé si hay otro micro porque estoy escuchando que se está cortando. Entonces, para ello, vamos a ir a la primer cita bíblica. Pero, hacemos una oración nuevamente, ¿les parece bien? Nos ponemos en pie para orar. Vamos a orar rapidito. Querido Padre Celestial, queremos escuchar su voz. A eso hemos venido, Señor. Por eso le pedimos una vez más la sangre de Cristo nos cubra y su Espíritu Santo impacte nuestro ser. Lo rogamos en nombre de Cristo, antes Señor también. Le pedimos por el Profe Reyes y los acompañantes. Que sus ángeles les hayan cuidado en ese accidente, Señor. Y puedan salir todos ilesos. Si alguien más estuvo involucrado también, lo ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. El Profe Reyes nos acaban de informar que venía hacia acá y tuvo un accidente. El carro sufrió muchos daños. Estamos contactándonos con ellos para ver si podemos hacer algo desde acá. Pero lo que sí podemos hacer físicamente, no mucho, pero sí podemos espiritualmente mantenerlos en nuestras oraciones. El Profe Reyes de Río Verde. Muy bien. Vamos a la primera cita. Vamos a ver si esto alcanza. Es mucha distancia, pero... Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Quizás también nos ayuda, si alguien nos auxilia con micrófono para que esté leyendo aquí, las que quieran estar también participando. Tito, capítulo 1, versículo 5. ¿De qué habla ese texto? ¿Alguien lo tiene allí? A ver, acá estaría, Katia, por acá al frente. El hermano Tránsito. Tito, 1, 5. Aquí recuerde usted, Tito, capítulo 1, del versículo 1, es donde Pablo empieza a dar el saludo. Y Pablo le está hablando a Tito, que Tito era uno de sus discípulos. Entonces, cuando le da la indicación, Tito, perdón, Pablo a Tito, Pablo le dice algo a Tito en lo particular. Pablo le habla y le encomienda algo. ¿Qué es lo que dice el hermano Tránsito? Con esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Corregir lo deficiente y además de eso, ¿qué cosa? ¿Alguna encomienda bien importante que era? Establecer ancianos. ¿Establecer qué? Ancianos. ¿Establecer qué? Ancianos. ¿Dónde? En cada ciudad. ¿En dónde? Cada ciudad. Los ancianos en cada ciudad y Pablo seguía de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad y decía, por favor, allí en la ciudad tiene que haber ancianos, tiene que establecerse ancianos, tiene que haber ancianos en cada ciudad. El apóstol va de ciudad en ciudad, el anciano está allí localizado en la ciudad, allí puesto en la ciudad. Cuando un anciano es nombrado, la iglesia espera que esté allí en esa ciudad, que esté atendiendo allí. Pero no solamente eso, vamos ahora a la siguiente, la siguiente cita. ¿Quién nos ayuda con Hechos capítulo 14, versículo 23? Hechos 14, levante la mano quien quiera leer para que el micrófono se acerque rapidito a él. Quien quiera leer, levante la mano, allá está. Sammy, tú por este lado yo creo, para aquellos por acá. Y así tenemos más rápido. Gracias. ¿Qué es lo que dice Hechos 14, 23? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ayúdenos leyendo desde el versículo 21, hermano Conrado, desde el 21. Y después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antiquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Andaban Bernabé y Pablo y ha venido a Listra y habían estado haciendo varios viajes. Y dice que después de que hicieron muchos discípulos, después de ser muchos discípulos, ahí dice ahora sí el versículo 23, constituyeron qué cosa. ¿Qué constituyeron? ¿Dónde? Ahora, ¿dónde está? En cada iglesia. Mi hermano, cuando Dios te ha hecho el nombramiento, cuando te ha hecho Dios el llamado a ser anciano, Dios espera que estés atendiendo la iglesia. No sé si ustedes han visto que hay ancianos que incluso a veces rechazan el nombramiento de anciano porque no quieren estar sujetos a la iglesia que les está haciendo el nombramiento. Sinceramente, eso todavía lo veo a lo mejor mejor, voy a ponerlo ahí entre comillas, pero lo veo mejor, que cuando eres anciano nombrado y no estás en tu iglesia. Mi hermano, si usted quiere andar de iglesia en iglesia, hágalo que un servidor. Renuncia a su trabajo, váyase a estudiar teología con esposa y con hijos, después de siete años de estudiar, porque no pude hacerlo en cuatro años, porque tenía que mantener a la esposa y los hijos, usted va a ser pastor y va a poder andar de iglesia en iglesia. Lo quiero decir con amor. Lo quiero decir con amor, pero sí tiene su costo el andar de iglesia en iglesia, porque el asunto es no andar de iglesia en iglesia, sino realmente estar dispuesto a ser pastor. Es decir, que tus hijos no tengan cumpleaños con los primos y los tíos y los abuelos, como mis hijos no lo han tenido. Que tus muebles se te van acabando en cada mudanza, como se nos han acabado a nosotros. Que pases tus días, del día de la madre, día del padre, etcétera, con la iglesia que Dios te da, que lo hemos amado, porque la promesa que Dios dice que tendremos cien veces más a quien dejamos casa, padre, hermano, cien veces más en esta tierra, aquí la veo. Ustedes son la promesa cumplida. Mi tía, mi hermana, mi prima, mis hermanos, esta es la familia, es hermosísimo, es un grande privilegio. Yo creo que, humildemente lo digo, no hay mayor que ese. Cada quien va a decir, no, maestra, es el mayor privilegio, y cada quien diera lo suyo. Y yo creo que sí, lo entiendo. Pero eso está en mi cabecita, es un grande privilegio. Entonces, ¿se me acaban los muebles? No me importa que se me acaben los muebles, yo estoy esperando otros muebles. Que si la casa que tenemos, no hemos ido a ver la casa, no he querido que mi esposa vaya a verla, porque cada vez que vamos, la casa que Dios nos dio, está bien diferente. Porque tienen años rentándose esas casas. Y las casas están así. Pero yo no estoy esperando volver a esa, ninguna de esas casas, yo estoy esperando otra casa. Otra casa distinta. A la que todos tenemos acceso. Pero mi hermano, con mucho amor le digo, cuando Dios, a través de la iglesia, le ha nombrado como anciano, que es el grande privilegio, está esperando que atienda esa feligresía, esa grey. ¿Y por qué digo eso? Vamos a la siguiente cita, por favor. Ayúdenme nuevamente. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. ¿Qué es lo que dice Hechos 20, 17? Quien lo quiera leer, levante la mano. Acá, pastor. Muy bien. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Pablo está en Atenas y dice, Hechos 20, 17, así, perdón, yo sé que tengo aquí la cita mal. Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿qué hizo? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Y Pablo les va a dar un mensaje a los ancianos de la iglesia. Porque en el encabezado de ese versículo 17, en algunas Biblias, dice, como la mía, dice, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Pablo sabe que el tiempo de su partida está próximo. Discurso de despedida. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo con los ancianos? Les manda a hablar a los ancianos. ¿Qué quiere hacer con los ancianos? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué les está mandando a hablar a los ancianos? Todo lo que sigue de aquí en adelante es lo que Pablo les está diciendo. ¿A quiénes? A los ancianos. Lo que vamos a leer es lo que Pablo les dice. ¿A quiénes? A los ancianos de la iglesia local. A los ancianos que no andan para acá. A los ancianos de iglesia local. ¿Ok? No es para el apóstol que andaba de aquí para allá. Es para los ancianos. Lo que vamos a leer es para los ancianos. Versículo 18, primera parte. Ustedes recuerden que cuando le ponemos ahí, 18A, significa que es la primera parte del versículo. Algunos hermanos, y esto como cultura general, sienten incomodidad porque leemos la mitad de un versículo. Y los disidentes, los reformistas, empiezan a criticarnos con ello. Pobre, a mí me duele cuando hacen eso. Pregunto, en el original, cuando Pablo escribió la carta, puso capítulo 1, versículo 1. Querido, así le decía Pablo, mis hermanos, era una carta corrida. Muchos años después, para poder identificar secciones específicas de la carta, se le pusieron capítulos y versículos. Pero eso fue después. El autor no le puso capítulo y versículo. El autor puso la idea corrida. Si agarramos un versículo, estamos agarrando un pedacito de la carta. ¿Sí o no? Si agarro medio versículo, ¿qué estoy haciendo? Un pedacito de la carta. ¿Hay pecado en agarrar medio versículo? Sería el mismo pecado que agarrar un versículo completo. ¿Sí me explico? Como cultura general. Es decir, no hay pecado en ello. Muy bien. Entonces, vamos a leer solamente la primera parte del versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. La primera parte. ¿Quién lo quiere leer? Ah, pues es lo que dije, perdón. Y cuando vinieron a él, les dijo. Es decir, enviando a llamar a los ancianos, cuando vinieron a él, les dijo. Ahora sí, vamos a ver lo que Pablo les dijo. Ahora sí, versículo 28. ¿Qué les dice Pablo? ¿Quién lo quiere leer? Allá está la mano atrás. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy, ah no, el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, Edu. Gracias. Recuerden que Pablo les dijo a los ancianos, y aquí está hablándole a los ancianos, y le dice Pablo a los ancianos, por tanto, le dice Pablo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cómo le está llamando Pablo a los ancianos ahora? ¿Cómo? Obispos. Obispos. Le está llamando Pablo a los ancianos obispos. ¿Qué son los ancianos? ¿Unos qué? Obispos. ¿De qué otra manera se podría traducir? Díganme sinónimos. Obispos, ¿cuál es la otra forma? Sacerdotes. ¿Sacerdotes qué otra manera? ¿Qué? ¡Pastores! Bienvenidos. Pastores. Pastores. Y dice, Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar. ¿Y qué implicaría apacentar? Miren lo que sigue diciendo. Vamos a ver el contexto de que es lo que es apacentar la iglesia del Señor. Vamos a seguir leyendo allí. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y dice todavía el versículo 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán esos hombres. Mis hermanos, en este tiempo en el que el gobierno nos pidió cerrar los templos, hubo incremento en la disidencia. La disidencia, los reformistas, los antitrinitarios, como les quiera llamar. La característica es, los pastores estamos mal. Porque comemos carne, que un servidor tiene más de 20 años que no come. Porque el sábado no lo guardamos en el JETSE. Porque cocinamos aquí en los eventos, no cocinamos en sábado. Porque no ayunamos. Un servidor ayunó un día a la semana. Le decía el pastor Ferreira, de fariseos, soy fariseo. Me baño con agua fría, como ajo todos los días. Oye, de más, este le exageró. Pero el reformista, la característica va a ser que los pastores estamos mal. Y todo lo que tiene que ver con los pastores. Y ellos, ahora que no estaban en templos, porque ellos no están en templos, están en casas, como estaban las casas, ahora ellos tienen más gente, porque los hermanos que buscaban un templo y el templo estaba cerrado, empezaron a llegar con ellos. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de estar cuidando ese rebaño? ¿De quién es la responsabilidad de cuidar ese rebaño? Y ustedes me decían ahorita, ¿de quién es la responsabilidad de que el sábado se esté cuidando correctamente con los hermanos que están en casa? Ustedes me dijeron, ¿de quién es la responsabilidad? Del pastor, dijeron, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar este rebaño, de acuerdo a las Escrituras? ¿De quién es? Del pastor, sí. Pero, ¿cuál es el pastor? ¿A qué pastor se está refiriendo Pablo? ¿A qué pastor se está refiriendo Dios? Es un pastor, sí, es un pastor. Pero, ¿cuál pastor es? Díganme, por favor, ¿qué pastor es? ¿Ese pastor quién es? El anciano. Es el anciano. Mis hermanos, necesitamos unirnos, entendiendo que Dios a usted y a nosotros nos llamó de la misma manera. A unos para cuidar en una iglesia, y a otros para cuidar de iglesia en iglesia. Es la diferencia. Punto. Unos están en una iglesia, otros van de iglesia en iglesia. ¿Sí? Dios les ha llamado con la misma santidad que usted pueda ver al presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del séptimo día, el pastor Ted Wilson. Con la misma santidad que ha llamado el pastor Ferreira. Con la misma santidad que ha llamado cualquiera de los siervos que usted quiera conocer. Al pastor King, a la Unión Mexicana del Norte, o a quien quiera ver como santos, a usted les llamó también el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu Santo, les ha puesto como obispos para cuidar de esa grecia. Y necesitamos entenderlo. Necesitamos cuidarlo. Necesitamos unirnos. El manual dice que el anciano puede tener un equipo de oración. El manual de iglesia, un equipo de oración. El anciano no habla de otro cargo que tenga un equipo de oración. Pero si usted lee, por favor le pido que lea el manual de iglesia, la descripción del anciano, habla que tiene que tener un equipo de oración. Y muchas veces en los templos tenemos una hermana o un hermano que temprano hace un grupo de oración, un bando de oración. El anciano pudiera ir a decir, quiero que oremos por este, y este, y este, y este, que están en casa teniendo el culto. O este, y este, y este, y este, que estaban en el templo y ahora están con el otro grupo. O este, y este, y este, que ni están allá, ni están acá, están afuera ahora trabajando en sábado. O no sé qué tantas cosas. Pero ese es su equipo cercano, de oración. Mucha oración, mucho poder. Las batallas las tendremos que ganar de rodillas, en el nombre del Señor. Han sido llamados por el Dios Santo para llevar a cabo funciones santas. Y cuando estamos dispuestos a dar, el Señor nos bendice en abundancia. Es la característica de nuestro Dios. ¿Y cómo es que debemos de hacer esto? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos que hacerlo. El siguiente clic, por favor. Por amor. Ustedes recuerdan, Primera de Corintios, capítulo 12. Si quieren, vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 12. Y si alguien nos va a ayudar a leer, levante la mano desde ahorita para irse acercando. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Quién quiere leer? Levante la mano. Allá atrás. Muy bien. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 tiene normalmente un subtítulo arriba. ¿De qué habla el subtítulo? Dones espirituales. El apóstol Pablo va a hablar de los dones espirituales. Y dice que hay diversidad de dones. Y que todos esos dones los pone el Señor. Versículo 1, por ejemplo, dice No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y Pablo va a hablar de los dones espirituales. Y dice que, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y los da con un fin. Es para unir la iglesia. ¿Sí? Versículo 25. Para que no haya divisiones en el cuerpo. Las hace para unificar. Para eso Dios dio diversidad de dones. ¿Y cuáles son esos dones? Entonces, versículo 28 dice. A unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles. Luego profetas. Tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que están. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lengua. Y empieza a decir. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Es decir, los diferentes cargos Dios los ha puesto en la iglesia. ¿Sí o no? Y allí estaban también, obviamente, los obispos. A quienes Dios llamó. ¿Sí? Ahora dice Pablo, terminando el versículo 31. Procurad, sin embargo, los mejores dones. Es decir, procura perfeccionar. Poner a trabajar tus dones. Si cantas, haz con el canto. Si predicas, haz con la predicación. Mejora tus dones. Busca mejorar tus dones. Tienes el don de lenguas. Es decir, sabes un poquito de idiomas. Busca mejorar tus dones. Qué hermoso cuando alguien traduce a otra persona en un cúlpito. Terminas allí. Ustedes han visto las traducciones que se hacen en la iglesia universitaria. Es un ejemplo. Y está un joven ahí a un lado traduciéndole al pastorazo. Y termina uno. Y cuando terminas, le dice al pastor. Qué bonito, pastor. Pero al joven, oye, qué tremendo hiciste. El que estaba traduciendo. Es decir, perfecciona tus dones. Está muy bien. Pero, dice Pablo, pero todavía. Ahí en el versículo 31. Sin embargo, procurad, sin embargo, los mejores dones. Y ahora dice, ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Voy a ponerte, qué bueno que tienes mejores dones. Pero hay un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Y empieza a decir del versículo 1 al versículo 3. Y dice así. Vamos a ir rapidito. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Lenguas humanas, diferentes idiomas. Lenguas humanas, hablar bien, predicar bien. Lenguas angélicas. La hermana White decía, si pudiera expresar con el idioma español o el inglés lo que vi, pero no hay idioma con lo que pueda explicarlo. Es decir, un ángel estaba interpretando y ella estaba entendiendo. Bueno, si tú y yo tuviéramos la capacidad de tener esa relación con Dios de tal manera que un ángel nos hablara y aún así tuviéramos ese gran privilegio y poder interpretar lo que Dios quiere que digamos desde el cielo y fuéramos profetas como la hermana Waldo fue, aunque fuéramos así. Y sigue diciendo todavía más allá. Y no tengo amor. Ahora soy Valdemar White. Pero si no tengo amor. Sigue diciendo, versículo 2. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y se tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes. Usted recuerda cuando le preguntaron a Jesús ¿por qué no podemos expulsar a este demonio? Y habla la oración de Ayuno pero sigue diciendo más adelante. Pero si tuvieras fe del tamaño de la semilla de la mostaza le dirías a este monte muévete de aquí para allá y se movería. ¿Sí o no lo dijo? Aquí Pablo dice, bueno, si sí tengo la fe para que sucedan cosas. ¿Es que no se puede la reconstrucción? Vamos adelante, tengo fe. Y se hace. ¿Es que el clima va a estar feo en Getsemaní? Vamos adelante y el clima está hermoso. Y tienes la fe para que se haga. Aunque tenga la fe que se haga para que se muevan esos montes. Pero dice y no tengo amor y otra vez. Versículo 3 Y si repartiera todos mis bienes para darle comer a los pobres. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dijo a Jesús con que heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice ¿qué cosa? Vende, guarda los mandamientos. El joven dice eso lo guardas de mi juventud. Soy adventista de tercera generación. Ah, no te falta nada entonces. Ayuda al prójimo. Vende lo que tienes y dale de comer a los pobres. Pero aquí Pablo dice yo sí voy a vender mis cosas. Si yo vendo mis cosas para dar de comer a los pobres. Yo sí lo hice. Yo ya vendí y yo estoy no incumpliendo sino cumpliendo lo que dijo Jesús. Pero termina diciendo si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado. Usted recuerda cuando estaba Pedro diciendo yo no te negaré pero a la mera hora Pedro falló. Bueno aquí dice Pablo tú no fallas. Tú sí te vas a la hoguera incluso. No fallaste como Pedro. Tú sí das tu vida. Pero, pero si no tengo amor nada soy. Pero si todo lo que hago como pastor, como anciano y no tengo amor de nada me sirve. ¿Por qué mi hermano? La otra cita Dani por favor. Es así. La tenemos allí. Perdón, por cuestión de tiempo tuve que seguir yo leyendo solo. Dice 1 Corintios 8b es decir la segunda parte del versículo. El conocimiento envanece pero el amor edifica. Y si no voy a sentirme un fariseo y voy a estar como anciano señalando es que esa falda y es que esas uñas y es que esa batería y es que los pantalones y un montón de cosas y en lugar de con amor ir por mi cordero estoy diciendo hay que separarlo. Mis hermanos el último versículo versículo Juan capítulo 15 versículo 13 Juan 15 13 dice nadie tiene ¿qué cosa? Mayor amor que este ¿cuál? Que uno ¿qué? Ponga su vida por los amigos. El Señor no te está pidiendo que tú te atravieses cuando viene la bala para un miembro de iglesia que te pongas ahí en el pecho que te dé. No es ese tipo de vida que espera. No está esperando que si hay ahí en la iglesia alguien con necesidad de un trasplante de corazón tú digas yo y le das tu corazón. Si haré un acto lo hable está bien pero lo que sí podemos y debemos y estamos llamados a hacer día con día es dar nuestro tiempo y la vida es dar nuestro tiempo para atender a la iglesia. Antes de concluir aunque esto es un seminario quiero hacer un llamado una invitación. Eclesiásticamente ustedes y yo tenemos un nombramiento pero ante Dios ante el Espíritu Santo es mucho más que un solo nombre un solo título. Yo esta noche quiero volver a este día quiero volver a pedirle a Dios que me ayude a hacer lo que debo hacer con amor a atender a mis pastores atender a sus familias es mi primera iglesia atender a los ancianos ese es el segundo grupo y atender a la iglesia en general como debiera de hacerlo. Si alguien esta mañana quiere también en el nombre de Dios reconsagrar su vida a Dios para que Dios nos ayude a hacerlo de la manera correcta le invito a que cuando estemos orando se ponga en pie. Voy a iniciar la oración si usted desea hacer eso ya tendremos todos los ojos cerrados usted se pone en pie porque no se trata que nos vean o no nos vean es usted con Dios y antes de terminar todos nos vamos a poner en pie entonces no va a haber diferencia no vamos a ver quién sí se puso o quién no se puso vamos a orar y si usted siente que Dios le está llamando para hacer esto hacerlo mejor hacerlo con todo el corazón que Dios le impulse y Dios le guiará. Querido Padre Celestial una vez más estamos gozosos ante usted por medio de la oración para agradecerle porque nos ha dado el privilegio de de liderar y servir a su amada iglesia Padre pero esta mañana queremos una vez más reconsagrarnos a usted queremos pedirle perdón por las equivocaciones que hemos hecho en el pasado usted sabe Señor a veces nuestro carácter no nos ayuda a veces nos sentimos cansados por todas las obligaciones que tenemos dentro y fuera de la iglesia a veces diferentes cosas nos hieren y nos puede hacer que no hagamos lo correcto pero si hoy estamos aquí es por su gracia por su misericordia por su voluntad y es porque nos da esta oportunidad de hacer un nuevo pacto con usted y queremos hacerlo Señor por eso nos ponemos en pie quienes quienes aceptamos ese llamado nos estamos poniendo en pie Señor usted está viendo los ancianos que en este momento aceptan y quieren reconsagrar su vida a usted se están poniendo en pie quizás también pastores porque sabemos Señor el tiempo en que nos trajo el tiempo en el que estamos aquí viviendo es un tiempo muy especial y queremos Señor agradecerle porque si estamos dispuestos es lo único que necesitamos para que usted haga todo lo demás gracias gracias porque nos ha llamado para este tiempo y ayúdenos Señor para que podamos ir por la perniquebrada por la desanimada por la que por la que está padeciendo Señor sabiendo que al ir en su nombre usted bendice en abundancia que su Espíritu Santo nuevamente nos bendiga nos bautice a cada uno de los aquí presentes si alguien quedó sentado en esta hora Señor sea con él también y ahora antes de concluir que todos nos pongamos en pie para poder también concluir esta oración Señor estando como un solo pueblo marchando y cuidando del rebaño hasta llegar a la cana celestial lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Amén 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 Gracias por ver el video.